bendecida mañana tabla chef sairely capuchinito sin ningún toping hoy plain pero delicioso bien cargado tenemos un desayuno dominicano mango dominicano plátano majado verde con mantequilla un poco de sal simple y salami a la plancha sabes que me gusta mucho la comida libre de grasa como lo menos posible este solamente está la plancha en esta presentación espero que te guste mi arte culinario sabes el propósito de mis vídeos y fotos que son las clases de cocina y chef privado en tu casa instagram arroba faire.ly y youtube fairely facebook las delicias de la chef sairely y verás cómo contratarme por citas previas gracias a las personas que les gustan y a los que no que pena dejen de seguirme pero veo personas que critican por envidia que pena